Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. El siguiente caso está muy interesante, Desvelados. Esto acaba de ocurrir recientemente, que es la aparición de un fantasma en una iglesia, sobre todo en una torre. Que por cierto, por aquí tengo mis iglesias. No recuerdo dónde las compré. Y ahí tienes hasta sus campanitas, ¿no? Digo, no suenan, pero se mueven. No sé si esto lo compré en Oaxaca. Pero hay otras dos chiquitas que van a los lados. Pero sí, una iglesia así como esta. Dejen poner la foto. A ver si está por aquí. Ahí está la foto. Aseguran que un fantasma, pues, habita en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en Colombia. Y precisamente una de estas torres que estamos mirando en este momento, una tiene acceso, o sea, una tiene escalinatas. Ya ven que hay como estas escaleras de caracol. Y uno puede subir a las torres. Y la otra no se puede subir con escalera. Si tiene que brincar por... No sé si ven ese tipo de... En medio de las torres hay un triángulo. Entonces tienen que subir por una escalinata o tienen que poner una escalera para subir el triángulo y luego la otra escalera para bajar el triángulo y poder cruzar a la otra torre. Porque una de las torres, les digo, no tiene escalera. Entonces, digo, sí, no tiene escaleras para llegar ahí. Y en la torre donde no tiene escaleras, pues, es donde se miró la figura que vamos a ver enseguida. El video está sumamente interesante. Así que póngale atención y a ver dónde está. Aquí está. Ok, vamos a echarle un vistazo al video. Y ya me dicen ustedes qué piensan. Ahí está, ahí está. Como si quisiera alcanzar el cielo. Captaron al fantasma de una mujer en lo alto de la cúpula de esta basílica. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso aseguran quienes grabaron la espectral aparición. En la noche yo venía a cerrar el templo. Cuando empecé a caminar por la nave central, miré una silueta. Era una sombra femenina porque se miraba como si estuviera puesta una falda ancha. Avancé más abajo por la nave, ya no miré nada, nada, nada. Para el monaguillo se trataría del mismo ente captado en la torre del templo. Un lugar al que casi es imposible llegar para un ser humano. Pero en la torre que aparece la silueta, pues, no, esa no tiene acceso. No creo que por ahí él haya subido. Eso es muy difícil, es muy alto y un poco peligroso. Estos investigadores que llegaron hasta la basílica dicen tener una pista sobre el origen de la escalofriante aparición. Hace 25 o 30 años una persona murió allí, se suicidó desde una de las torres. Y eso nos pareció interesante hacer la investigación porque posiblemente el fantasma estaba relacionado con el suicidio de esta persona. Asegura que cerca de las 3 de la mañana sus equipos especiales captaron sonidos del más allá y una voz de ultratumida. Cuando encendimos el Spirit Box, este nos habló y nos dijo que suba más a la parte de arriba. No sé si usted escuchó de allá. Dijo suba. A pesar del peligro, los investigadores llegaron a lo alto de otra torre de la basílica que sí tiene acceso para observar desde allí el lugar en donde captaron al fantasma de la mujer. La parte de arriba está la torre izquierda, la torre que no tiene graderías para acceder. Y precisamente de esa torre que nosotros estamos enfocando es donde se supone que grabaron el video con la aparición. Tras el contacto fantasmal, realizaron un ritual con fuego buscando que el alma atormentada de la mujer alcance finalmente la paz eterna. Desde Colombia, Diana Rinpo. Pues está interesante, ¿no? Está interesante y la foto. Bueno, en este caso saqué una foto del video. Y ahí vemos al fantasma o la fantasma que aparece en la torre izquierda, que es donde dicen que no tiene acceso, ¿no? No hay escalinatas, no hay una escalera para poder llegar ahí. Y aquí vemos un zoom un poquito mejor. Y sí, efectivamente se ve a alguien en la ventanilla, ¿no? En un tipo de ventana ahí en la torre. Así que está interesante. Y sobre todo también, como dicen ellos, no hay un acceso normal para que una persona, sobre todo también una mujer, pudiera estar en ese lugar. O sea, es difícil de llegar para que alguien pueda subir hasta ese punto, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y con este, pues, se suman más historias, ¿no? Que hemos tenido de fantasmas en diferentes iglesias o catedrales. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de subir a una de las torres, pero de la catedral de la iglesia que está ahí en el Zócalo, en la Ciudad de México. Y fue una experiencia muy interesante porque hasta nos tocó tocar una de las campanas que tienen ahí. Pero sí es una experiencia interesante. O sea, en este caso, el de la catedral en Ciudad de México era una de las escaleras como de madera. Y sí va subiendo uno en forma de caracol. Y sube uno hasta una de las torres. Pero les digo, en este caso, pues, mencionan que el área donde se mira esta fotografía, esta mujer, pues, no hay un acceso normal como para que cualquiera pueda subir en cualquier modo en esa área. Así que este es el caso de este fantasma en la torre de esa iglesia allá en Colombia. Pónganme sus comentarios. Es importante, desvelados, que dejen sus comentarios, sus puntos de vista, aparte de su like. Porque es la manera en que nos damos cuenta, pues, si les llama o no les llama la atención, el interés, pues, los temas que platicamos o los casos que a veces presentamos, ¿no? Entonces, sí es importante que nos pongan sus puntos de vista. ¿Qué piensan? ¿Les ha sucedido algo? ¿Han tenido alguna experiencia? Pues, esa es la parte en que ustedes pueden participar y compartir sus experiencias también de esa manera. Solamente quiero recordarles a los desvelados que nos preguntan que, pues, donde pueden escucharnos, siempre lo mencionamos, de que ya el programa de radio no está transmitiéndose desde el año pasado. No, desde el antepasado, ¿no? Ya sí, ahora sí que antepasado, ya estamos del 23. Entonces, pero pueden escucharnos los programas anteriores 24 horas del día a través de la aplicación de Tuning Radio. Así que pueden ustedes ir a Tuning Radio, bajar la aplicación en su celular, y ahí estamos pasando programas muy interesantes. Este, pues, imagínense, 25 años. Así que hay mucho material, muchas historias, muchos relatos que ahí van a estar escuchando a la hora que usted guste conectarse. Y es gratis, así que no tiene que pagar absolutamente nada. Para los desvelados que desean apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal de podcast, ahí van a encontrar, pues, más de 4,000 y tantas horas de programas de los desvelados. Así que ahí pueden ustedes aventarse, ya sea por temas o por fechas, todo el material que hemos subido ahí. Son como 10, 12 años del programa de los desvelados que usted puede accesar suscribiéndose al canal a través de iVox.com. Y quiero agradecer a los desvelados que lo han hecho. Muchísimas gracias. Ahorita lo que estoy haciendo es subiendo el audio de estas transmisiones que hacemos en vivo. Así que ahí va a encontrar, pues, esos audios nuevos, por decirlo así, de estas transmisiones. Ahí los va a encontrar en iVox.com. Así que para que tengan eso en mente y, pues, les motive posiblemente a algunos que deseen escuchar en audio solamente para ponerlo en su carro, en sus MP3 players, no sé. Ahí estoy subiendo los audios de los en vivos en iVox.com, aparte de más de 4,000 y fracción de horas que hay del programa de los desvelados. Y los desvelados que nos miran en YouTube, que nos preguntan, oye, ¿cómo puedo apoyarlos? Bueno, pues, ahí les pusimos más o menos cómo puede usted hacer un apoyo a través del video. Todos los videos de los desvelados, usted va a encontrar esos tres puntitos que están ahí, que están en la flecha amarilla de arriba. Hágale clic en esos tres puntitos y va a aparecer, pues, esas opciones que vemos en la parte inferior derecha de la imagen. Y les puse otra flecha con un círculo. Ahí donde dice thanks, ¿no? O gracias, el corazoncito con un símbolo de pesos o de dólar. Ahí le puede hacer clic y usted puede hacer su donativo al programa en los videos de YouTube. Así que es una manera muy fácil y muy sencilla. Por ahí el Chiflis nos ha dicho que mencionemos esto porque él se le hizo muy fácil apoyar de esa manera. Así que puede hacerlo ahí, aprieten los tres puntitos que hay en la parte de abajo del video. Cuando lo haga, le va a salir esas opciones que vemos a mano derecha, inferior derecha de la foto. Y donde está el circulito dice thanks. Ahí hágale clic y puede usted apoyar o enviar un apoyo al programa de los desvelados. Así que muchas gracias a los desvelados que ya lo han hecho. Y me comentaron que lo compartiera para los desvelados que tal vez no saben. Ahí está entonces para que usted se dé por enterado. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. 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 Víctor Camacho.